Se expidió, se tramitó el acto legislativo modificatorio de la Constitución Nacional que se bautizó de esa forma marco jurídico para la paz. Y ese marco jurídico para la paz, tal como quedó planteado garantiza la impunidad absoluta de infinidad de conductas que no se seleccionarían. Ese marco jurídico para la paz desconoce los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ese marco jurídico para la paz desconoce, o mejor, le hace fraude a los compromisos que internacionalmente Colombia ha adquirido. Son tres claras acusaciones constitucionales. Primera, que garantiza la impunidad. Segunda, desconoce los derechos a las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y tercera, le hace fraude a los compromisos que internacionalmente Colombia ha adquirido. Desarrollémoslo los tres. Primero, porque se puede afirmar con toda tranquilidad que garantiza la impunidad. Si ustedes leen la norma, encontrarán lo siguiente. Por iniciativa del Gobierno Nacional... Perdón. En el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá, mediante ley estatutaria, determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Establecer casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena. Establecer los casos en los que procede la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena, y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. Traduciendo esto de manera pedagógica, lo que establece el marco jurídico es lo siguiente. Se escogerán algunos casos, de algunos casos, algunos delitos, de algunos delitos, algunos responsables, de algunos responsables, los máximos responsables, de los delitos internacionales, de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra cometidos sistemáticamente. Pero después de hacer todas estas exclusiones, después de quedarnos con los máximos responsables, de esos delitos cometidos sistemáticamente, nos dicen que podrían ser beneficiarios de la suspensión de la ejecución de la pena. Eso que quiere decir que no van a pagar un día de cárcel. Incluso aquellos que se les judicialice, se investigue, se condene, después podrán ser beneficiarios de la suspensión de la ejecución de la pena. Y continúa, de los casos no seleccionados, se renunciará a la persecución judicial penal. Algunos casos sí, otros no. Algunos delitos sí, otros no. Algunos responsables sí, otros no. Y respecto a todos aquellos no seleccionados, la renuncia de la persecución judicial penal. Esos son amnistías o indultos condicionados. Así se llamen de otra forma. Eso se llama impunidad. No tiene otro nombre. Y se quiere de manera civilina proponerle al país un falso dilema entre la guerra y la paz. Ese no es el dilema. El dilema está entre la impunidad y la justicia. Ese es el verdadero dilema. No es entre la guerra y la paz. Porque cuando... Y todas estas consideraciones las hago en ejercicio y en cumplimiento de mis competencias constitucionales. En ejercicio de mis deberes como representante de la sociedad y por ende representante de las víctimas. Y por ende, defensor de sus derechos y garante de las garantías constitucionales. Por eso, cuando en otros escenarios he llegado a afirmar que aquí, con este instrumento constitucional, en el altar de la impunidad, en el altar de la impunidad, se están sacrificando los derechos de las víctimas, no estoy diciendo nada diferente. No es una posición política ni ideológica, sino una posición jurídica. Y una lectura razonable, una interpretación razonable, no solamente de la norma constitucional, sino una interpretación razonable de las normas internacionales a las cuales el Estado colombiano le estaría planteando un fraude. Porque ya lo veremos en qué sentido y en qué medida desconoce más de 15 tratados internacionales y decisiones del sistema interamericano de los derechos humanos. Entonces, la primera acusación o la primera aseveración, no digamos acusación en un escenario académico, es la primera afirmación, pero en realidad en el fondo es una acusación. Garantiza la impunidad, la impunidad absoluta de los delitos no seleccionados, decano. Si a la misma ley no se van a seleccionar una serie de delitos, si no se seleccionan, hay impunidad. Eso aquí en la China y en la Cochinchina es así, es inobjetable. Pero nótese lo siguiente, incluso de aquellas conductas investigadas de los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra y de los genocidios, incluso de esos delitos, se crea una calificación que es de acometidos sistemáticamente. Entonces, los mismos delitos cometidos de manera generalizada, ellos no serán judicializados. Y aquellos delitos cometidos no sistemáticamente, pues tampoco serán judicializados. Y nosotros encontramos en el Estatuto de Roma, en los artículos séptimo y octavo, más de 12 modalidades de delitos de lesa humanidad, más de 16 modalidades de crímenes de guerra, más de 5 modalidades de genocidios, que tienen la connotación de delitos internacionales, cometanse sistemáticamente o no. Y aquí, al restringirlos de esa forma, dejan por fuera delitos como la tortura, una grave violación a los derechos humanos, el homicidio en persona protegida, el despojo de tierras, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el embarazo forzado, el reclutamiento de niños, los ataques indiscriminados a la población civil, las minas antipersonas, la toma de rehenes, las ejecuciones extrajudiciales no cometidas sistemáticamente, o aquellos actos cometidos de manera generalizada. Los asesinos de los militares de hace algunos días en Arauca, que les propinaron un tiro de gracia a los soldados, ellos podrían beneficiarse con la suspensión de la ejecución de la pena o incluso podrían no ser seleccionados esos casos y beneficiarse de la renuncia de la investigación penal. Es un instrumento constitucional que garantiza la impunidad absoluta frente a los miles de casos que no seleccionarían. quien diga lo contrario o no conoce la norma o lo está haciendo con otros propósitos para anestesiar a la opinión pública. No acudo al símil de otros escenarios para que no me produzcan dolores de cabeza, pero para anestesiar a la opinión pública y conducirla tranquilamente hacia escenarios muy complicados, muy complicados. Es que, y eso nos lo enseña la historia reciente de nuestro país, ni siquiera la historia remota, la historia reciente del país en el año 86 cuando en otro proceso de paz donde hubo amnistías e indultos y se formó un partido político y las víctimas vieron a sus victimarios perdonados y premiados y alternando con las diversas formas de violencia ¿qué pasó? Las víctimas cogieron la justicia por su propia mano y eso nosotros no podemos repetir esa historia, pero tal como están diseñadas las normas para ello nos están conduciendo inevitablemente de escenarios y de escenarios similares. Colombia no es Irlanda ni la FARC es la ira del movimiento militar irlandés ni los ideales del ira son equivalentes al narcotráfico a los cuales está vinculado los señores de la FARC. entonces estas normas garantizan la impunidad primera aseveración primera acusación segunda ah se me olvidaba un tema que es está dentro de esa primera acusación ¿y quiénes serían los máximos responsables? no lo dicen y ustedes penalistas saben muy bien que se ha ido ahí a acudir a los criterios que en materia penal se han establecido en materia de autoría y participación pero bien son temas un poco técnicos en cuáles no me pienso detener pero era una colita que se le quedaba a la primera acusación la segunda desconoce los derechos a la verdad a la justicia y a la reparación si se renuncia a la persecución judicial penal ¿cómo esclarecer la verdad? ¿cómo esclarecer la verdad si se renuncia a la ejecución judicial penal de cientos de miles de delitos? ¿cómo esclarecer la verdad y las víctimas tienen derechos a que se reconozca su dolor tiene derecho a conocer las circunstancias en las cuales sus hermanos su madre sus progenitores sus hijos fueron sacrificados y si ello es así ¿cómo garantizar que la víctima tenga un control judicial efectivo si se ha renunciado a la persecución judicial penal y cómo garantizar el derecho de la colectividad a conocer la verdad la memoria histórica si es imposible esclarecer esos delitos se sacrifica la verdad y como consecuencia también la no repetición pero si se renuncia a la persecución judicial penal pues también se está renunciando a la sanción penal y por ende a la reparación esta segunda afirmación segunda acusación es contundente absolutamente sólida la renuncia a la persecución de los casos no seleccionados tiene como consecuencia la renuncia a la verdad y a la renuncia a la justicia y por tanto a la reparación y por tanto no se puede garantizar la no repetición tercero tercera acusación se le está haciendo fraude a los compromisos que internacionalmente el Estado colombiano ha adquirido los convenios de Ginebra los protocolos uno y dos de los convenios de Ginebra la convención contra todas las formas de tortura y desaparición forzada la convención que previene y sanciona los genocidios el Estatuto de Roma las decisiones del Comité Internacional de la Cruz Roja como el órgano autorizado para interpretar el derecho internacional humanitario la costumbre internacional reconocida como fuente del derecho internacional humanitario las decisiones del sistema interamericano las decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas especialmente las resoluciones 66 y 81 del 2005 las decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas la declaración de Cartagena sobre refugiados y desplazados pero ¿cuáles son los deberes que Colombia tiene como consecuencia de esas obligaciones internacionales que fluyen de los compromisos signados por Colombia son las siguientes establecen que los estados deben reconocer los derechos humanos de todas las personas sin ninguna discriminación frente a la renuncia de los casos no seleccionados se están sacrificando los derechos de las víctimas segundo reconocen el derecho a la protección judicial de todas las personas sin perjuicio de quienes sean sus victimarios o de su grado de responsabilidad o jerarquía dentro de la organización criminal o de la sistematicidad de los delitos que cometen la protección judicial de todas las personas sin perjuicio de quienes sean sus victimarios y aquí en el marco jurídico hay una consideración prevalente al victimario y un desconocimiento a la víctima se establece un sistema de justicia subsidiario para evitar la impunidad de los delitos o crímenes internacionales y se obligan a los estados a juzgar todos los presuntos autores de actos de desaparición forzada impedir no justificar investigar y sancionar todos los actos de tortura entre otros algunas referencias normativas y algunas referencias judiciales el preámbulo del estatuto de Roma es claro los 154 estados partes se comprometen a investigar a judicializar y a sancionar los autores de delitos internacionales es decir de genocidios de criminales de crímenes de guerra y delitos de desahumanidad indistintamente no aquellos cometidos sistemáticamente no el compromiso la obligación de los estados partes es combatir la impunidad referente a esa clase de delitos pero como si eso fuese poco se establece que cuando un estado no quiera o no pueda investigar o sancionar estos delitos se habilitará a la justicia internacional incluso prevé el artículo 17 y el artículo 20 numeral 3 que incluso cuando se ha judicializado una conducta constitutiva de un delito internacional pero la decisión judicial se profiere con el propósito de sustraer al investigado de las autoridades internacionales se habilitaría la jurisdicción internacional son conocidas las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos la condena contra el estado peruano en el caso de la cantuta Barrios Alto la condena al estado chileno en el caso al Monacid la condena al estado salvadoreño la reciente condena al estado salvadoreño en los casos de Mozote por eso por otorgar en últimas amnistías e indulto al responsable de esta clase de delitos y lo que hay acá en el marco jurídico para la paz son amnistías e indultos condicionales como bien lo reconociera en su momento una muy alta autoridad judicial nuestra se ha traído a colación en estas discusiones con alguna frecuencia el artículo sexto numeral quinto del protocolo 2 de Ginebra el cual establece que al final de las conversaciones de paz se decretarán las más amplias amnistías e indultos olvidando que reiteradamente se ha establecido por la comisión internacional de la cruz roja que es el órgano que tiene la autoridad para interpretar el DIH que esa cláusula solamente es aplicable o mejor que se excluye de la aplicación de esa cláusula a los delitos de lesa humanidad a los crímenes de guerra y a los genocidios aquí se está haciendo fraude vuelvo y repito fraude a la ley internacional y de una manera clara pero más aún con conocimiento de causa hace cuatro o cinco días se conoció la carta de la fiscal de la corte penal internacional que coincide integralmente con el concepto que rendía ante la corte constitucional y el primer párrafo de la carta la traigo acá para leer algunos acápites el primer párrafo de la carta es revelador porque dice a mí el gobierno colombiano me consultó y me consultó sobre estos temas y esto fue lo que dije ya lo leeremos entonces en este caso aquí en este fraude de la ley con todo el debido respeto que me merece se hizo con dolo aquí estaba previamente conocida la razonable interpretación de la corte penal internacional lo reconoce la señora fiscal pero con otro ingrediente no sé no se ha conocido el día de hoy acabo de 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 entregar porque di la instrucción en mi despacho ante la corte constitucional la decisión sale el miércoles pero una información que se me antoja bastante reveladora y que bastante reveladora y que curiosamente parece que se ha mantenido en la oscuridad de la noche en el mes de noviembre en el mes de noviembre del año pasado la corte penal internacional hizo un informe y hay un capítulo especial sobre Colombia y establece porque aquí se nos dijo en una intervención muy publicitada que en Colombia el estado mayor de la FARC no tenía no había procesos contra ellos o no había decisiones referidas a los crímenes de lesa humanidad eso todo lo oímos y nos escandalizamos pero lo oímos casi que resignadamente pues bien la corte penal internacional nos dice que en el momento existen 218 integrantes de la FARC condenados por delitos de lesa humanidad por crímenes de guerra y por crímenes de guerra y de los 218 hay 8 integrantes del secretariado de la FARC con sentencia ejecutoriada y en firme condenados por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra y en algunos otros casos por genocidio yo no sé cómo se aprobó este marco jurídico si algunos dicen acuden a una figura gastronómica que nos debemos comer sapos desde luego los sapos con mermelada son más digeribles pero lo que pasa es que los sapos así tengan mermelada y estén envenenados siguen siendo sapos envenenados pero hay otro otro artículo que lo voy a analizar muy rápidamente simplemente a leerlo pero tal vez es más dramático es el artículo siguiente una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efecto de la posibilidad de participar en política no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de la humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática y en consecuencias no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos luego los delitos de esa humanidad y los genocidios cometidos de manera generalizada por ejemplo un acto terrorista que causa un sinnúmero de muertos es generalizado esos estarían excluidos de esa limitación autores de delitos de esa humanidad de crímenes de guerra y todas las modalidades referidas hace algunos minutos podrían eventualmente participar en política con una connotación en la medida que fuesen delitos políticos podrían ser beneficiarios también de amnistías y de indultos pero esto más o menos mutatis mutandi fue el concepto que presenté ante la corte constitucional hace dos meses y vuelvo y repito aquí hay un falso dilema porque se ha pretendido estigmatizar a quienes incluso desde la órbita funcional derivando las competencias que le otorga la constitución en el caso del procurador ha expresado este criterio jurídico estas críticas en el escenario jurídico han pretendido que son enemigos de la paz que cualquier crítica incluso el conocimiento que implica ella sería enemigo de la paz y ha pretendido plantear un falaz y falso dilema entre guerra y paz no el dilema es entre justicia una paz con justicia o una paz con impunidad y aquí no se está diciendo que se aplique el código penal que tendría penas no se de 30 40 años no porque la justicia transicional permite mínimos de justicia reducciones sustanciales a la pena tal como se hizo en justicia y paz que fueron penas entre tal vez 5 y 8 años y era ello eso implicaba un atractivo para quienes estaban en armas y de acuerdo a las normas del código penal serían pasibles de condenas hasta de 40 años que no fueran 40 sino una reducción sustancial a la pena pero lo que se está planteando hoy no es justicia transicional no es justicia transicional porque la justicia transicional un elemento esencial es que haya justicia que haya sanción penal reducida si sustancialmente por supuesto pero que exista y aquí con estas amnistías o indultos condicionales lo que se está planteando es una impunidad esto es una caricatura de justicia transicional esto no es justicia transicional la verdadera justicia transicional es la que estamos planteando quienes decimos verdad sí justicia sí reparación sí y una justicia reducida sustancialmente sabemos nosotros que la justicia transicional está integrada por la justicia retributiva y por la justicia restaurativa pero algunos pretenden reducir la justicia transicional a la justicia restaurativa a la verdad y a la reparación sacrificando la justicia y eso no es justicia transicional la sociedad colombiana podría verse abocado a este siguiente escenario los jefes paramilitares con justicia y paz condenados entre 5 y 8 años los señores de la far cero pollitos cero huevitos y los militares por falsos positivos entre 30 y 40 años porque hoy todo acto de combate está pretendidamente identificado un falso positivo jurisdicción ordinaria en fin eso no lo soporta ni lo admite la sociedad ni el escenario internacional ni las víctimas pero dije que esa había sido la posición el concepto que plasmé ante la corte constitucional pero si no se le quiere dar credibilidad a lo que y en este concepto en este criterio jurídico se han coincidido diferentes sectores sociales políticos ideológicos aquí no se puede pretender de legitimarlo diciendo que hay una concepción ideológica en las críticas que se le hace al marco jurídico quien demandó el marco jurídico fue el colectivo de abogados albear estrefo quien igualmente acudió a apoyar esas pretensiones fue el señor vivanco y ellos no propiamente militan en la misma caverna que el procurador no son inquilinos de la misma caverna responden a otras ortodoxias entonces no le hagan caso a esos dicen peyorativamente a esos fundamentalistas pues no le hagan caso háganle caso a la fiscal a la fiscal de la corte penal internacional que dice lo siguiente primero trae el párrafo que les comenté que demuestra que el estado colombiano que el gobierno cuando elaboró el proyecto de acto legislativo conocía exactamente cuál era la razonable interpretación de esta máxima autoridad judicial internacional porque lo reconoce la señora fatú besuda como es de su conocimiento mi despacho goza de una relación de trabajo cercana con el gobierno colombiano combinando fuerzas para acabar con la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto en el país colombia siempre ha estado a la vanguardia en los esfuerzos de poner en práctica el principio de complementariedad a través de la investigación y persecución doméstica de los responsables de los delitos en el informe parcial de noviembre del 2012 mi despacho concluyó que sujeto a la ejecución apropiada de las sentencias de los condenados la información disponible indica que quienes tienen la mayor responsabilidad dentro de las FARC por los delitos más serios ya han sido objeto de un verdadero proceso judicial interno hace referencia precisamente a los 238 condenados de las FARC por crímenes de guerra y de la humanidad y a los ocho miembros del secretariado con sentencia ejecutoriada y en firme por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra y eso ya lo tiene en su escritorio cada magistrado de la Corte Constitucional a partir de ese momento mi despacho ha analizado las implicaciones que la suspensión de la pena de prisión tendría como criterio de admisibilidad ante la Corte Penal Internacional este escenario presenta una cuestión novedosa en la interpretación del criterio de admisibilidad contenido del artículo 17 del Estatuto de Roma es el que le refería a ustedes que si hay una decisión judicial interna pero esta se hace con el propósito de sustraer la responsabilidad de los responsables de estos delitos se habilita la jurisdicción internacional como resultado de este análisis llegué a la conclusión que una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas debido a que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad la decisión de suspender la pena de prisión de tales personas sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de la responsabilidad penal según lo establecido en los artículos 17, 12 y 23 a o de forma alternativa que el proceso judicial fue conducido de manera tal que resulta inconsistente con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia quisiera resaltar que esta conclusión no es de fundamenta en razones de políticas públicas o de conveniencia ya que se basa en la interpretación legal más razonable de las disposiciones del estatuto de Roma y nuestra institucionalidad prefirió coger las de Villadiego por una interpretación judicial irrazonable como se concluye de esta aseveración de la magistrada fiscal aunque el tema fue polémico durante las negociaciones del estatuto de Roma la historia del proceso de redacción y los cometidos de expertos sustentan que la duración de la pena de prisión puede ser un factor relevante en los casos en los que la pena resulta tan desproporcionada que se puede cuestionar la intención de someter a la persona a la acción de la justicia por ejemplo en el reporte informal consideró que un indicador relativo a la sustracción o a la intención es si se concedieron admistías perdones o penas groseramente inadecuadas como es el caso del marco jurídico para la paz después del juicio de forma tal que se cuestionan la veracidad o autenticidad de todo el proceso judicial después habla de la decisión Barrios Altos el caso de la Cantuta en Perú después habla de otras decisiones en el mismo sentido que las refería una última consideración que influye nuestra interpretación del estatuto de Roma es que la aplicación de sus disposiciones debe ser consistente con su objetivo principal terminar con la impunidad de los crímenes más serios con este propósito el estatuto y otros instrumentos internacionales reiteran la obligación de los estados miembros no solo de investigar y perseguir sino de castigar a los perpetradores de tales crímenes atendiendo las metas del estatuto la suspensión de penas iría en contra de esa finalidad y propósito de estados de Roma debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves y termina en las circunstancias particulares que representa el esquema de justicia transicional que está diseñado para terminar conflictos armados se exige que el perpetrador cumpla condiciones de desmovilización y desarme garantice la no repetición de los hechos delictivos reconozca su responsabilidad penal participe plenamente en los esfuerzos por establecer la verdad sobre los delitos más graves estas circunstancias sumadas a la prohibición de participar en la vida pública podrían justificar la reducción de la pena siempre que la condena inicial sea proporcionar a la gravedad del crimen sin embargo la suspensión total de la pena podría llevar llevar a la concesión de perdón que está prohibido para crímenes que han adquirido el estatus de derecho imperativo en el derecho internacional esto es lo que dice la fiscal de la corte penal internacional pero ni siquiera esta dosis de impunidad le sirve a la FARC ni siquiera esta dosis de impunidad como se las acabo de describir por eso es que piden constituyentes por eso es que piden constituyentes han dicho que no se someterán a nuestros jueces han dicho que no se someten al marco jurídico para la paz y lo dicen porque para beneficiarse de este marco se requiere la dejación de las armas el reconocimiento de responsabilidad la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentran en poder de grupos armados al margen de la ley bueno yo no los voy a cansar más pero estas son las reflexiones que yo quería socializar y que lo hago no solamente como profesor como amigo de la universidad como colombiano sino igualmente como procurador general de la nación que tengo una función de advertidor constitucional y la estoy ejerciendo y me gusta ejercerla me deleito en ese ejercicio y lo seguiré haciendo hasta que Dios lo permita porque es indudable que cuando me posesioné juré ante Dios y ante la patria cumplí fielmente estas funciones y lo voy a hacer y esta función de intervención judicial que la dice ante la corte pero esta intervención preventiva pedagógica la seguiré ahora y a deshora a tiempo y a destiempo con prudencia y con imprudencia pero siempre con el afar de acertar como diría San Pablo gracias aplausos 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 aplausos